¡Aplausos! ¿Y esta billetera, caballero? ¿Qué es esta billetera, maestro? ¿Qué es esta billetera, maestro? Bueno, si tiene dinero, es mía. ¡Está descachado! ¡Esta es la billetera de Alberto Puyol, por favor! ¡Se ha pasado la tarde entera buscando la billetera! ¡Está bajo el popo! ¡Está bajo el popo! ¡Alberto, está bajo el popo! ¡Bueno! ¡Aplausos! 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 Bueno, hay una leyenda del sol de la matreadora, 1562, que no es real. No, no, este es 1800, no te tienes que irte por atrás. Ah, no, 1800, ya existía la huaracha. ¿1800? Sí, la huaracha, pero no existía como existía. ¿Desde cuándo estamos huarachando nosotros? Sí, es verdad, huarachar. El problema está en que la huaracha era un baile andaluz. Ok. Y entonces se empezó a hacer con letras picarescas y de doble sentido. Y en 1801, precisamente, hay un artículo en un diario que se llamaba El Regañón de la Vara. ¿En 1801? En 1801, hablando de la huaracha como si estuvieran hablando hoy el reggaetón. No, era lo más grande. Lo mismo, igualito, igualito, cambian la huaracha y ponen el reggaetón. ¿Pero hablaban mal o hablaban bien? Hablaban mal, que era chavacano, que era grosero, que no era artístico. Porque había una huaracha que se llamaba La Guavina. Entra a Guavina por la puerta de la cocina. Entonces, eso se interpretaba con doble sentido. Claro. Y era muy criticada por los cronistas y por toda la gente. Prohibida en los lugares. Gente baja. Pero la huaracha se fue imponiendo. Se fue cubanizando porque eso es el proceso de la consolidación de la nacionalidad cubana. Ok. En la música. Entonces, se fue ascendiendo, sobre todo en teatro. Entonces, Lecuona, Roy, ¿cómo se llama? Sindogaray, Manuel Corona, todos hicieron huaracha. Todos hicieron huaracha. Y ya en el siglo XX, pues bueno, se afinca más la huaracha. Y sobre todo ya en la década del 30 al 40, ya sale Ñico Saquito. Que es el maestrador. Que fue el emperador de la huaracha. Ah, sí, el emperador de la huaracha. Ñico captó el carácter del cubano, de ese chistoso, irreverente, bromista. Y todo lo plasmó en la huaracha como María Cristina, Cuidadito con Pai Gallo, todo esa cosa. ¿Hizo ocasiones también? De una profundidad, digamos, social cuando hizo Los Ejes de mi Carreta y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, al vaivén de mi Carreta. Y entonces, ya Ñico sentó pauta, crea Los Guaracheros de Oriente. Que fue un éxito donde quiera que se presentaron. Y ya después, bueno, la ingresó un poco. Hubo gente ya en la era actual que hizo un trabajo con la huaracha importante como Pedro Luis Ferrer, el mismo Virulo. Bueno, mucho. Y actualmente se hace igual. Es que se presta mucho para el humor. Es igual, sobre todo el humor político. Sí. O sea que Cuba no se entiende. Pero, o sea, oficialmente. Ok. Pero todo el mundo lo hace. Y por otra parte, hay una realidad con la huaracha que es un poco la catarsis en la canción que a veces la gente hace cuando ya la presión que tiene encima es mucho. Entonces, bueno, Nico Saquito pasó los últimos años de su vida en la bodeguita en medio. Haciendo huaracha. Con Martín, el dueño. Claro. Entonces, uno iba a la bodeguita y entonces estaba ahí Nico Saquito. Y en Santiago de Cuba, con el día de la Ochoa, con toda la gente de la trova, en la casa de la trova, siempre cantaba hasta el último momento. Pero, ¿cuándo es reconocida como un género la huaracha realmente? La huaracha se influencia del son por la acción que hablábamos de los intergéneros. Ok. Es la manera más moderna de conceptuar la música cubana. Porque no es género independiente. No es un género independiente. Siempre se van interinfluenciando. Ok. Entonces ya el son que vino de oriente, que es la huaracha, que ya estaba centrada en los teatros de la Habana, y se va acentuando más. O sea, la época de los tríos, los matamoros, el trío de Sermando Díaz, el trío Taicuba, todo ese discursal de los tríos también manejaba la huaracha. Y entonces ya era, bueno, habitual. Se bailaba también. Se bailaba, aunque ya estaba perdiendo. Se echaba su pasito. Sí. Y además que ya, del género bailable que fue al principio, se fue convirtiendo en una cosa más de teatro. Ok. Y después, cuando el son entra con el bajo anticipado de esas cosas, pues se baila como son. Maestro, siempre es un placer. No, hombre, no. Siempre es una lección tenerlo, siempre se lo digo. Tenemos retos nuevos para el próximo año. Ya están listos concursos, ya hay concursantes, ya hay personas que quieren venir a ganar billetes aquí con Tony Pinelli, a quitarle el billete a Tony Pinelli, a envasarse, a dar ronrones, inclusive. Y como siempre le digo, cuando usted viene, aprendemos, pero siempre tenemos Comercial de Cuba. Dime, tú. Qué casualidad, ¿no? Aquí está. Un lugar para olvidar las penas, dejar los problemas, levantar, pasarla bien.